Porque hoy, la semana, el viernes pasado fue un día muy triste. Felipe VI va de mal en peor. La zarzuela, amigos, se está sanchificando día sí y día también. Y pasamos de Alfonsín a Villarino, de la derechita cobarde al socialismo progre. El rey, amigos, se acaba de hacer el araquiri directamente y se echa en manos de su secuestrador, de Pedro Sánchez. Y mientras, don Juan Carlos tendrá que esperar en su exilio su muerte. Esta es la situación tan lamentable que vive en estos momentos la Casa Real por no coger el toro por los cuernos. El señor Camilo Villarino, ¿quién es? Pues lo vamos a contar, amigos. Un posibilista que ha medrado dentro del Partido Socialista Obrero Español. Pero, ¿quién era Alfonsín? ¿Cuáles son los mayores logros del señor Alfonsín que ha estado? Que ahora lo ponen todo el mundo que qué bueno fue el señor Alfonsín. Le tachan como un hombre prudente. Pero, claro, muchas veces entre la prudencia y la cobardía hay un solo paso. Y es que el señor Alfonsín, su sello, el único sello que dejó en el reinado de Felipe VI, pues fue el sello de la cobardía. Y su gran mérito, ¿cuál fue? El negociar con la temible Carmen Calvo, echar al rey Juan Carlos de España. Por cierto, un rey muchísimo menos corrupto que aquellos que les echaron. Porque la corrupción del PSOE es la corrupción del partido más corrupto de la historia de Europa. Y su sustituto, pues ¿quién es el Camilo Villarino? Un tipo que nunca ha sido embajador, que siempre ha sido jefe de protocolo, de gabinete. Nunca ha actuado como diplomático, sino como muñidor de confianza. Villarino es un socialista que ha trabajado para Robles, para Borrell y para la señora Laya. Y claro, el señor Villarino era jefe de gabinete del señor Borrell. El señor Borrell, al cual yo siempre he tenido muchísimo cariño, se ha convertido directamente en el portavoz del cárter de Puebla en la Unión Europea. El señor Borrell lo ha hecho tan mal, gracias a Villarino como jefe de gabinete, que ojo, que en la Unión Europea pretenden quitar ese cargo de por vida. El señor Borrell ha sido un desastre y Villarino iba detrás de Borrell. Era el que lo aconsejaba. En Zarzuela, amigos, se creen que Villarino es un perseguido, un represaliado del señor Álvarez. Y se hacen trampas en el solitario. Mientras ellos intentan convencerse de que no es un sanchista, pues la opinión pública se muere de risa con ellos. En definitiva, Villarino ha sido puesto por el visto bueno de Moncloa. Villarino, amigos, no es un hombre de confianza para un monarca. Más bien, es el hombre de confianza de un sátrapa para controlar a un monarca. Y ojo, todo esto con el visto bueno de la consorte. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.